Mi nombre es Mario Guaquinchay, soy de Comunidad Huarpe y estamos ahí en el Parque Metropolitano haciendo unas actividades. Primero en calle Rivadavia 316, vamos a hacer una comida preexistente, precolonial de las comunidades Huarpe. Para nosotros es muy importante esto de que se empiecen a visibilizar las comidas que se comían realmente antes de la colonización. Y después estamos en el Parque Metropolitano, el día 7 a las 11 de la mañana va a empezar el taller de molienda del Garrobo y después el almuerzo, que eso va a ser definido a lo que vayan llegando, la gente que va a llegar y bueno, la información está en unos players que también los voy a dejar para que los entren a difundir. Y agradecerle a la gente que pueda participar y que pueda empezar a conocer un poquito de las raíces nuestras y también de su pasado, porque esto se trata de saber de a dónde venimos para saber de dónde caminamos. Bueno, el día viernes a las 21 horas vamos a dejar un flyer para que se comuniquen, tienen un número de teléfono con reserva, más o menos para unas 50 personas, lo que hemos planeado. Y bueno, ahí se anotan y va a ser la comida y un conversatorio sobre los pueblos originarios. El día sábado va a ser en el Parque Metropolitano, almuerzo, un taller de molienda de algarrobo y sale 11.000 pesos. Si quieren solo el taller, sale 5.000 pesos. En las dos propuestas serían 11.000 pesos las dos, la cena y el almuerzo. Bueno, desde acá de Mendoza, comunidad Juan Antonio Guaquinchay, comunidad guaraní y desde San Luis, la comunidad Palma y Aime. Bueno, nosotros tenemos una partecita ahí en el Parque Metropolitano, son tres hectáreas. Estamos proyectando recién un proyecto muy lindo de poder hacer algo en el parque y bueno, ahí vamos a hacer un semicírculo hacia el oeste, otro semicírculo hacia el este. Bueno, esos semicírculos van a ser como un playón, digamos, de un metro, una media luna, como de un metro de alto y atrás van a estar las esculturas, los ancestros que van a estar acompañándolos sobre todo lo que es la como visión de los pueblos originarios. Y en el medio va a ir un mural sonoro de unos ocho metros de largo por seis metros de alto. Eso va a estar todo con caños, va a empezar a hacer sonido, va a empezar a hacer ruido ahí en el lugar.